Profe, ¿qué le falta para conectar con la gente? Yo no sé, la gente... La gente quiere saber a qué juega Aguirre, porque nosotros podemos decir... Pero la gente, la gente... Es muy difícil conectar, es muy difícil conectar con toda la gente. Asevera algo que es difícil de entender, Montrey ha venido cinco veces, no ha ganado nunca, y queríamos hacerlo desde la quinta, y no ha llegado a la final, entonces sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Nunca lo había hecho Montrey, ¿no sigue sin hacerlo? Bueno, pues, simple y llanamente, no sé si las expectativas de los cuatro mundiales anteriores cuando vino Montrey eran las mismas, es que no lo sé, pero bueno, hemos hecho lo que se hizo en el pasado, tampoco es que haya sido la peor reactuación de la historia del Montrey.